Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy con la noticia de última hora que un asteroide se acerca peligrosamente a la Tierra. Este asteroide tiene la distancia aproximadamente de tres canchas de fútbol americano. Imagínense la dimensión de este asteroide. Se prevé que llegue aproximadamente dentro de un par de meses a la Tierra y esperan que con un poco de suerte tal vez no llegue a causar impacto en la Tierra y no cause ningún daño, lo cual lo veo extremadamente difícil. La nota entera la voy a dejar en la descripción para que puedan visitar la noticia directamente y me puedan dar una opinión un poco más amplia de qué opinan al respecto. Simplemente el asteroide que destruyó a los dinosaurios medía una cuarta parte de lo que mide este asteroide de chocar con la Tierra. Este asteroide de chocar con la Tierra podría extinguir fácilmente con toda la vegetación que existe sobre la faz de la Tierra y obviamente con todos los seres vivos que la habitamos. Como siempre espero sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse, compartan y recuerden si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós.